En agradecimiento porque él me ayudó mucho al inicio de mi carrera. Él me dio trabajo cuando yo apenas tenía para pagar la renta. Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México para festejar al Mago Frank, pues a él le debe sus primeras oportunidades profesionales. Pero a qué no se imaginan en quién se inspiró Eugenio para irse a los Estados Unidos. Gracias a Fernando Carrillo estoy en Estados Unidos y él ni siquiera lo sabía. Fue a verlo a un show y lo vi haciendo una serie de monólogos en inglés y me inspiró y dije, si él puede, yo también puedo. Y gracias a él empecé a tomar cursos y empecé a tomar cursos en inglés de stand-up y de ahí me seguí. Por otro lado lo cuestionamos por Yalitza Paricio y si le gustaría trabajar con ella en Hollywood. Sí, es muy buena actriz. Tuvo la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Tengo entendido que no era actriz, pero ahora que ya se dedicó a la actuación hizo un trabajo estupendo. La cacha de que no es actriz como Laura Zapata que dice que no es una actriz de formación. Yo creo que lo que quiso decir supongo fue que no estudió la carrera de actuación, estudió para ser educadora, pero resultó una gran actriz. Entonces que cada quien descubra su carrera cuando sea, pero que hagan lo que realmente les guste y lo que sabe decir. Y creo que Yalitza se dio cuenta que la actuación es lo suyo. Y también le preguntamos por la foto disfrazado de conejito que posteó su hijo, José Eduardo Derbez. Es el que más se parece, es como mi llaverito, mi mini mí. Lo vi de vestido de conejo y le mandé un mensaje que le decía, ¿Quién iba a pensar que 27 años después iba a seguir haciendo las mismas tonterías? Oiga, señor, pero aunque, 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 aunque doña Victoria luego no está muy de acuerdo. Nunca está de acuerdo en nada, por eso se llama la fiera. ¿Le decían la fiera a Victoria Rufo? Ah, pero qué guardadito se lo tenían. Así que más tarde le volvimos a preguntar por su ex. ¿Qué le dirías a Victoria para que ya pare con esta ola de especulaciones que de repente...? Se ponga a trabajar en las arpías, que está muy buena. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora...